¡Mirá para todos, que nos miran a uniposa! ¡Feliz Benito Terceño! ¡Feliz Benito Terceño! ¡Feliz Benito Terceño! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Con el puno! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Los chicos sociales! ¡Mirá para todos, arriba los equipos! ¡Mirá para todos, arriba los equipos! ¡Gracias! 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 Muchos gracias por la conferencia. Ok. Muchas gracias. Para Saraida Lohabano. Y ahora quiero presentarles a Chino Asociación Vino Rinnéal. ¡Hola! ¡Hacido el sol! ¡Hola! ¡Hola! ¡Suegos de las Fijeras! ¡Aquí con las armas! ¡Las Siga en la TNT! ¡Aguelantadito! 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 ¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Hola! ¡Cóquenlo bonito, el suelo de Jesús! ¡Aguelantadito! ¡Muy bien! ¡Aguelantadito! ¡Cóquelné! ¡ Sign護! ¡Hacido! ¡Llington por debatía de activa ¡L62! ¡Gracias! y ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Alba, arriba Vamos, no te quita Vamos Ay, ay, ay Vamos, Wimmer Supantiedito, supantiedito Supantiedito Vamos, Yankee Ay, ay, ay Eso ¡Eso! 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 Con mucho cariño para las familias de arriba ¡Ay! 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 Para las familias baratos ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, Chilita, arriba tu vida. ¡Bravo! ¡Chila, chelita, chila! ¡Chila, chelita, chila! ¡Chila, chelita, chila! ¡Chila, chelita, chila!